El balance, bueno, ahora toca una cosa importante que quería decir, es parar la pelota, ponerme a pensar, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo, estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar, necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando y estos chicos los ponen difíciles, entonces toca pensar este tiempo, se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después, porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien. No, no, no estoy diciendo eso, estoy comentando lo que está pasando. Listo, buenas noches.